Buenos días a toda la comunidad peatoriana, les damos la bienvenida a todos en este nuevo año. Nos alegrá compartir con ustedes la apertura de nuestra nueva red social TikTok. Nos pueden encontrar como Colsanviator. A continuación, veamos los titulares. Estudiantes de primera sección trabajaron el valor de la autonomía, esforzándose y poniendo en práctica sus habilidades. El programa CAS no se detiene con su labor social. Nuestro colegio pondrá en escena un modelo de Naciones Unidas. Hoy conoceremos más detalles. Felicitamos a los cuatro hermanos clérigos de San Beato, quienes el pasado sábado tuvieron sus votos perpetuos. Como bien saben, debemos cumplir con los protocolos para evitar la propagación de las diferentes variantes de COVID-19. Conozcamos el proyecto que han realizado en la Guardia Escolar. Conozcamos los viatorianos destacados. Este año tendremos el desarrollo de la Olimpiada Viatoriana de Matemáticas. El día de mañana se llevará a cabo la Escuela de Padres. Encuentro programado de manera virtual y se llevará a cabo de 8 a 10 de la mañana. Veamos cómo los estudiantes de primera sección trabajan el valor de la autonomía. Conozcamos los propósitos de esta actividad. Lady Palacino nos amplía la información. El regreso a la presencialidad ha traído grandes retos para todos y con ellos hemos encontrado valiosos aprendizajes. Los niños nos han mostrado su resiliencia y todas las cosas que pueden lograr por sí mismos. En la izada de bandera se resaltó el valor de la autonomía. Solicitamos a algunos niños de la primera sección que mostraran esas grandes habilidades que realizaban por primera vez sin la ayuda de nadie y de la que se sienten orgullosos. Tuvimos la oportunidad de admirar su satisfacción evidenciando lo que saben hacer. Aprender a orar, a tomar los cubiertos, a amarrar sus zapatos, a reconciliarse con otras personas, a entablar lazos de amistad, a agradecer, a comunicarse con cortesía y muchas cosas más. Quisimos destacar el empeño de todos nuestros estudiantes otorgando la medalla de la izada a cada uno de los niños de la primera y segunda sección. La medalla que se entregó fue elaborada por ellos mismos. Invitamos a las familias a continuar incentivando en casa el desarrollo de las habilidades de autogestión e independencia, reconociendo los esfuerzos que realizan sus hijos para lograr sus metas. A continuación, el coordinador de CAS, Jaime Cañas, nos cuenta un poco de las labores sociales que se han llevado a cabo. Buen día, comunidad viatoriana. Quiero agradecer inmensamente la colaboración en la campaña de la Mercatón que se realizó en diciembre a todas las familias viatorianas, al Colegio San Viator, a Pastoral y a los estudiantes de año 1 y año 2 en su promoción y en su campaña que realizaron para dicha actividad tan importantísima. Aproximadamente fueron 150 regalos para niños, 147 regalos para niñas, juguetes y ropa y 170 mercados. Jardín Infantil San Martín de Porres, Barrio Canaima Fundación Lázaro, Barrio Cazucá Fundación Geimar, Barrio Verbenal Fundación Hogar María, Zipaquirá Hogar del Anciano San Rafael de Chía Congregación Hermanas de la Caridad Dominicas, Chía Centro de Desarrollo Infantil, Barrio Santa Fe, Bogotá Hospital de la Misericordia, Bogotá Fundación Cristo Maestro, Jardín Infantil, Barrio Ciudad Bolívar Fundación Fuente de Esperanza, Fundafé Prótesis con Material Férrico, Tabio Parroquia del Santísimo Sacramento, Ciudad Bolívar Cabildo Indígena Inga, Valle del Cauca Fundación Niño de los Andes, Bogotá Hospital Simón Bolívar, Bogotá Grupo Indígena del Guaviare, Nacu Gin Agradecerles a cada uno de ustedes y que Dios y San Biertos les multiplique esta colaboración que han tenido con estas fundaciones Muy amable, muchas felicidades y prosperidad para este 2022 Nuestro colegio desarrollará un modelo de Naciones Unidas Conozcamos más detalles Hola a todos, mi nombre es Grecia Torres estudiante de grado 11 de la énfasis Humanidades y tengo la oportunidad de ser su primera secretaria general en el modelo de Naciones Unidas del Colegio San Biatón Sí es BIMUR Hola a todos, mi nombre es Sara Jiménez del grado 9 y tengo la oportunidad de ser su jefe de prensa Por esta razón les queremos extender una cordial invitación a todos los estudiantes de grado octavo, noveno y décimo a que participen activamente en la primera edición de este gran modelo desarrollado por el Departamento de Sociales Les recordamos que se llevará a cabo el 24 y 25 de febrero dentro de las instalaciones del colegio ¡Los esperamos! Felicitamos a los hermanos clérigos de San Biatón Yonave Llaneda, Enrique Medina, Edwin Barreto y Juan David Ramírez quienes se consagraron mediante los votos perpetuos para el servicio de la comunidad de los religiosos Recordemos no dejar la guardia frente al COVID-19 Nuestra enfermera nos cuenta algunos tips de bioseguridad para tener en cuenta A finales del 2021 se generó una nueva variante de COVID-19 esta se llama Omicron Esto tiene una característica y es que es altamente transmisible y a pesar de haber tenido un contagio anterior de COVID-19 con otra cepa o tener todo el esquema de vacunación completo nos podemos contagiar Por lo anterior los invitamos a tener en cuenta los siguientes tips El primero es el uso correcto del tapabocas Este tiene que ir siempre cubriendo nariz y boca Recordemos que esta es una de las medidas principales para evitar el contagio de COVID-19 A continuación veremos algunos casos en donde estamos haciendo mal uso de él Nuestra segunda recomendación tiene que ver con el lavado de manos Recordemos que este tiene que realizarse constantemente en el intercambio de clases después de finalizar una actividad o antes de ingerir un alimento También recordemos que debemos cumplir con nuestro esquema de vacunación Este debe estar completo Los invitamos a que si ya tiene su segunda dosis se aplique en su refuerzo A partir del 7 de enero de 2022 se genera una nueva resolución la cual busca que si tú presentas algún síntoma respiratorio o que nos dé indicios de una gripa debes tomar un aislamiento preventivo de 7 días Este lo más importante es que hagas tu reporte ante la EPS y obtengas tu certificado de aislamiento Recuerda realizar el diligenciamiento de NOTI todos los días para el reporte de tus síntomas En diferentes ámbitos se han venido destacando los siguientes veatorianos Sergio Andrés Prieto Guzmán De 11'44 logró ser campeón con el equipo de Caterpillar Motor Categoría 2004 en la Copa Bogotana Juan Hernández de 10'42 participó en el torneo Juvenil Club Ecopetrol de Tenis en el cual logró ser campeón en la categoría juvenil Sara Elena Gutiérrez García de 10'40 ganó el primer lugar en el Campeonato Nacional de Semilleros de Equitación en la prueba de salto 90 centímetros Joani Farina del curso 9'37 él y su equipo Fair Play quedaron campeones de la Liga de Fútbol de Bogotá con este logro la Selección Bogotá los cogió para jugar regionales Felicitaciones a los padres de familia que fueron campeones en la Superliga 25 Años Fútbol Gol Felicitaciones a todos por alcanzar estos logros Juliana Caram, Notiviator Los estudiantes de grado séptimo han venido desarrollando múltiples actividades en la huerta escolar Estoy trabajando un lindo proyecto con los estudiantes de séptimo grado en el cual como ustedes pueden ver estamos trabajando un proyecto productivo y a la vez académico en la parte productiva estamos enseñando a los estudiantes cómo es el desarrollo de la permacultura o sea cómo obtener producción de vegetales frescos en la ciudad y en la parte académica estamos trabajando todo lo que es ecosistemas y enseñándoles todo este tema de cómo se puede manejar un ecosistema semiartificial para el manejo y el cuidado del medio ambiente Comienzan las votaciones por los retos grupales de las Olimpiadas Vitorianas de Matemáticas Conozcamos cómo será el proceso de votación en la red social de TikTok con relación a esta prueba Estimada comunidad, la votación para el reto en TikTok comenzará este lunes 24 de enero y finalizará el viernes 28 Anímate a participar votando por tu video favorito Bueno chicos, buscamos en nuestro teléfono nuestra red social TikTok y en la parte superior derecha buscamos Call San Viator Una vez seleccionados le damos en seguir y buscamos el video de nuestra preferencia para nuestra votación Entramos al video, a la parte derecha donde está el corazón le damos like y ya, esa es toda la votación Recuerden viatorianos, ha llegado el momento de votar por tu video favorito en el primer reto grupal de estas Olimpiadas No olvides participar Hemos llegado al final de nuestro noticiero Padres de familia, recuerden que el día de mañana se desarrollará la Escuela de Padres de manera virtual de 8 a 10 de la mañana Así que no olviden participar de este encuentro A todos muchos éxitos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentras en Facebook ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!